¿Qué pasa? ¡Qué loco! ¡Tienes que grabar! ¡Ay, muy amable! Acabo de apretar el botón. Ok, so I'm recording. Thank you very much. Yo en este curso nunca me voy a olvidar de grabar porque siempre me hacen acordar. ¡Mua! Thank you very much. Bueno, escuchen. Listen to me. Vamos a repasar porque tenemos que hacer un juego en un ratito. A game. Pero para eso tenemos que saber todo así. A ver. Primero quiero que sepan todas las partes de la casa. A ver, cocina. Cocina. Kitchen. Sala de estar. Sala de estar. Bain room. Baño. Baño. Bathroom. Bathroom. A ver, ¿cómo es? Bathroom. Saco un poquito la lengua. Pieza o habitación. Pieza o habitación. A ver, a ver. Bedroom. ¿Se acuerdan de bedroom? Bedroom es la pieza. A ver. Jardín. Jardín. A ver. Sí, pero jardín, ¿cómo digo jardín así? ¿Dónde están las flores? Garden. Garden. Quiero que me digan. A ver. Ahí tengo un eco, me produce. Ay, qué loco. Ahí está Seba. Qué loco, Seba. Te pongo silencio, Seba. Escúchame, si querés hablar aquí. Porque me produce eco. Hay un celular o algún que me produce eco. Ahí está. Yo le voy poniendo silence. Es el que se me produce eco con mi computadora. Ok. Y una más. A ver. A ver. Ático. ¿Cómo digo ático? A ver. Ático. Ático. ¿Se acuerdan de ático? ¡Qué fácil! ¡Ate! ¡Qué muy fácil! ¿Cómo digo cálculo? ¡Casa! ¡Caú! ¡Caú! Muy bien. Vamos a ver un poquito de muebles. Repasamos un poquito de furniture. Atentos. What's this? ¿Qué es esto? Tapo ahí. Cupboard. Cupboard. Eso recuerde que es un mueble para guardado, ¿ok? Cupboard. Cocina. Cupboard. ¿Qué es eso? Yo lo hice. Cupboard. 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 Very good. Espejo. Mirror. Mirror. Ventana. Window. Window. Sillón chiquito. Automate. Automate. Very good. Biblioteca. I love my life life. Biblioteca. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Alguien me habló? Yo, señor. Ya pusieron la fecha ustedes. No, no pusimos nada, Seba. Estamos repasando primero. Porque vamos a empezar con un juego. Pero para ese juego tienen que saber todo. No nos vamos a poder jugar, ¿ok? A ver, ¿cómo digo misa? Prisa. Prisa. Table. Seño. Recuerden bookcase. Bookcase, que es la biblioteca. ¿Y bañera? Bañera. Seño. Bath. Bath. Y saca un poquito de lengua bath, ¿ok? Bath. Right. ¿Van y vamos gritando? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Me faltó heladera. Me faltó heladera. Te veo heladera. Me faltó heladera. Fritch. Fritch. ¿Ok? Verde, ¿no? Fritch. Vamos con las prepositions del lugar. Mírenme a mí. On. In. Under. By. On. In. Under. By. Under. By. Si tengo, miren acá, yo tengo un cell phone y tengo una raba, una gomita, y lo pongo acá, ¿dónde está la goma? Where is the raba? On. On. Very good. On. On. Very good. Si yo la pongo acá, ¿dónde está la raba? By. By. Next to. Acuérdense que next to es al lado. Si la pongo acá abajo. Where is the raba? ¿Cómo? Anda. Anda. Está abajo, ¿se acuerdan? Anda. Right. Y yo la pongo acá adentro de mi mano. Adentro de mi mano. ¿Cómo digo? In. Very good. In. Adentro. Right. Very good. On. In. Under. Right. On. Next to. Right. Bueno. Vamos a hacer un jueguito ahora. A ver, a ver. Vamos a abrir el libro. Vamos. Silencio. Silencio. Vamos a abrir el libro en la página. Por ahí le pongo silencio por si hay algún ruido de fondo o algo. Van a abrir. Miren. Busca la 55. Pero en realidad es la que está del otro lado de la 55. No está enumerada porque es un juego. Son dos páginas de juegos. Busca la página 55. Sí. La 55. Busca la página 55. El 5 y el 5. Pero la dan vuelta, por favor. Y se encuentren con esto. Sería la 56 y 57. ¡Juego! ¡Juego! Siempre escucha jugar. Siempre escucha jugar. Este es un juego. Escuchen. Pero para jugar, ¿no? Listen. Hoy lo vamos a ir repasando. A qué está el 55. Página 55 a la otra. Al otro lado. Al otro lado, Lucio. Sería 56 y 57. Nada más que acá no está la enumerada. Hacemos todo silencio. Shh. Todos hacemos silencio. Yo voy silenciando a algunos. Cuando ustedes quieran hablar, se van a activar el audio, ¿eh? Actívense el audio porque ese no está silenciado. Bueno, escucha. Esto es un juego. Un game. Sí, mi amor. ¿Qué duda tienen? ¿Están todos ahí? ¿En el juego? ¿En el juego? Listen. Vamos nosotros a repasar entre todos. A ver cómo es el juego. Porque esto se juega con dados, ¿ok? Que esto lo vamos a hacer la clase que viene con dados, ¿verdad? Para no perder tanto tiempo ahora, yo les muestro cuando se juega. En la clase, en una clase normal, presencial, nosotros tiramos los dados, cada uno tira dados y sale. Escuchen bien. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Alguien tiene dudas? Ludmi. No tengo dados. No, porque no necesitamos dados ahora. No se preocupen. La clase que viene, yo tengo los dados y cualquier cosa se los tiro yo. No se preocupen, ¿ok? Ahora, fíjense cómo sería el juego. Start significa comienzo. Start. Supónganse que ustedes tiran el dado. Tiran el dado y les sale el one, el uno. Bueno, entonces, miren bien lo que dice. She's in the, dice, ella está en el, ¿qué es esto? Pueden ver ahí ustedes. Garden. Garden. Entonces, por ejemplo, Lucio, Benicio, bueno, los que dijeron Garden pueden quedar acá. Por ejemplo, pueden ir marcando con una gomita, lo que sea, ¿verdad? Y pueden ir avanzando. Si no saben las respuestas, tienen que volver a comenzar, ¿ok? Es el tema. Está re bueno. Está re bueno. Pero nosotros no lo vamos a poder jugar ahora, online, pero yo se los enseño y vamos practicando. Por ejemplo, supónganse que tenemos el number two, sale el dos. Tenemos a Smarty. Smarty nos ayuda y dice, pasa, tranquilo, al tercero. Y en el number three, what's this? What's this? ¿Qué es esto? Chimenea. Chimenea. Fireplace. En inglés, not in Spanish. Prohibido hablar en español. Entonces, a fireplace. Chimenea, ¿verdad? O alguno le dice estufaleña. Y de ahí paso al number four. Paso al número cuatro. Y en el number four, where's the spider? Where's the spider? ¿Dónde está el spider? O chao. A ver. On sofa. El cuatro. Onde, no es sofa, on the am chair. Recuerden que dice el sillón chiquito. Entonces digo, on the am chair. Muy bien. ¿Me escuchan bien o se me cortó todo? A ver, esperen. Wait. Súper inestable internet está ahora. Tengo en casa. Sí, mi amor. ¿Qué pasó? Está super trabajo. Sí, por eso espero un ratito. Espero que ahora, ahora está como viniendo la policía. Ay, por Dios. Acá. Seguimos. Ahora creo que me escuchan bien. Acá sería, on the am chair. No es sofa. Hola, señor. Es la chair. Sigo al number five. En el number five dice, cross the bridge. Cruza el puente hacia el seis. Pero el seis tenemos un castigo. En el number six dice, go back to four. Tenemos que volvernos al cuatro. Al cuatro. Vieron que también tenemos castigos, ¿ok? No solo son premios. Sí, mi amor. Sí, mi amor. ¿Y la escalera? La escalera por ahí. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Están todos conectados? ¿Me escuchan bien? La escalera por ahí podemos bajar directo al number eight. ¿Ok? La escalera, miren, tuc, tuc, tuc. Podemos ir bajando al number eight, ¿ok? Me falta el siete, el seven. Vamos al seven. Dice, name the parts of the house. Nombrar las partes de la casa. Supónganse que le toque a, a ver, a Lucía. Supónganse. Y Lucía tiene que responder toda, con todas las partes de la casa. Lucía va a tener que decir, kitchen, en cocina, living room. Después tenemos bedroom, bathroom, garage, attic, garden, todas las partes, si no, no puede avanzar. ¿Ok? Después, number eight, tenemos acá. Number nine, miren, tenemos un pulpo, un octopus. Creo que, no, es una araña. ¿Qué es esto? ¿Un spider? There. Pero le falta dos tantas, a los spiders. Un spider así. Ah, yes. Es como un spider. Bueno, es un pulpo. Es un pulpo. Bueno, es un octopus, entonces, un octopus. Octopus es pulpo. Vamos al diez, al ten. Busquen todos el ten. El ten dice, cross the bridge, cruza el puente. Si quieren, pueden bajar directo, al fifteen, al quince, con la escalerita, with the ladder. Right? With the ladder. Entonces, pero nosotros no vamos a saltear, yo quiero ir al once, ahora al eleven. Vamos al eleven, no hay nada en el eleven. Vamos después al doce, al twelve. Eleven, twelve. Y en el doce dice, where's the sofa? Dice, ¿dónde está el sofá? Where's the sofa? ¿Hay algún sofá por acá? En el... ¿Lo vemos? En el... No. Eh, pero no, where's the sofa? No, no, no. Ah, no, pero a lo mejor no me nos pregunta, ¿dónde está? En una casa, ¿dónde hay un sofá generalmente? ¿En qué parte de la casa? En el living room. En el living room. Ahí está. Ah, si les toca el sartín, el trece, castigo, el trece dice, go back to eleven, tenemos que volver. Un castigo tan grande. Tenemos que volver al once, no, my God. Bueno, seguimos. El fourteen, eleven, twelve, thirteen, fourteen, acá tenemos el catorce, no tenemos ninguna pregunta. El fifteen, el fifteen, el quince, sí tenemos. It's a... It's a... What? No. Cooker. ¿Cómo? Cocina, ¿cómo digo? Cooker. Cooker. ¡Ay, qué genios que son, ¿se acordaron? Cooker. Es la cocina para cocinar, es decir, la que tiene las hornallas, ¿ok? De ahí pasamos al sixtín, al dieciséis. En el sixtín, el name de... Materials. Primaterials. Materiales como plástico, ¿cómo es el plástico? A ver. Plástico. Plástico. Madera. 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 Wood. ¿Cómo digo madera? Wood. Bien, wood. ¿Cómo digo metal? Metal. Metal. ¿Cómo digo goma? Maña. Ahí voy, Seba. Aguantame un segundito. Goma. ¿Cómo decimos goma? Goma. Como la goma. Rapa. ¿Se acuerdan material? Rapa. Goma. Papel. ¿Cómo digo papel? Goma. Paper. Paper. Ay, chicos, ¿saben? Paper. 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 Very good. Seba, ¿qué pasa, Seba? Yo no encuentro el horno. ¿Qué es la cocina? ¿No encontrás? Busca el número quince, mirá. El fifteen. En el número quince, ahí está la cocina de Hornaya. Sería Cúcar. ¿Ok? Ah, ¿estás en el juego, Seba? Andate a la página cincuenta y cinco, pero da la vuelta. Es la página cincuenta y seis y cincuenta y siete. Es un juego, Seba. ¿Ok? Estamos practicando nomás, ¿ok? Vos mírame acá nada más. En el seventeen. Si nos toca el diecisiete, castigo. My gosh. Es un punishment. Y nos dicen, go back, go back to fifteen. Tenemos que regresar al quince, al que preguntó recién Seba, el de la cúcar, el de la cúcar, el de la cocina. Y supóngase que podemos avanzar, eighteen, nineteen, y llegamos a, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Es una apple, una manzanita, ¿ok? Porque es el gusanito, recuerden que es Marty, es el que quiere llegar a la manzanita, ¿ok? Marty, le encantan los gusanitos, comer esa apple, ¿ok? Y ahí terminamos, vamos a contar hasta el veinte, del uno al veinte, a ver, de pasito, todo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, fourteen, Sartín. Sartín es trece. Sartín, por ahí se comen el tres ustedes. Sartín, fourteen, fifteen, sixteen, sixteen, seventeen, seventeen, twenty, twenty, que es el veinte. Escuchen, me escuchan solo a mí. Se ponen silencio todo, no todo, simplemente silencio, hacen silencio, me escuchen a mí así, ustedes van viendo cómo se pronuncia, del uno al veinte. Si quieren lo pueden seguir con el dedito, acá, ¿ok? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. En el trece, se suelen trabar, en el zartín, es el trece. Eleven, twelve, zartín, eleven, twelve, zartín, fourteen, fifteen, ¿ok? Ahí se suelen trabar generalmente. Bueno, estamos listos, muy buena práctica, esto los hizo repasar todo lo que era, las partes de la casa, los muebles, las prepositions. Bueno, vamos a la página, go to page, fifty eight, cincuenta y ocho, ya. Everybody, se suelen trabar, ¿quién lo tiene hecho? Me lo muestra, por favor. Yo lo hice. ¡Ele, si va! Enfoquen en la pantalla, bien, fíjense que salga bien, el dibujito, Lola, perfect, Lola, muy lindo, Felipe, perfect, Felipe, excelente, Ignacio, Kayser, Nicole, los hermanitos Pagliarone, también los twins, ok, very good, ¿quién me lo mostró, Lucio? Y ahora, Benny, a ver, ahí estamos, perfect, excelente, ¿quién más? Ahí me lo está mostrando, a ver, Siva, ¿me lo mostraste? Ahí está, perfecto, los he visto casi todos, listen, el que no lo hizo, lo va a hacer de tarea, tienen que dibujar su habitación, si le hacemos silencio, ok, qué mi amor, qué pasó, Seba, what? No, no, escuchen una cosa, a ver, Seba, ¿tenés dudas? ¿Qué pasó? No, para escribir lo que se hizo, y lo hice ahí arriba, señor. Ah, no, no, esto es de tarea, lo tenían que hacer, tenían que poner, my bedroom, esto se lo mandé yo los otros días, pero después se lo mando de nuevo, no se preocupen. Y los libros, señor, los libros, bueno, ay, los libritos chiquititos, ok, los libritos chiquitos, acá tienen que hacer su pieza, Seba, en la página 58, el que no lo hizo, de tarea, no hace, va a dibujar su habitación, van a dibujar la cama, mesita de luz, ropero, una lámpara, ok, ay, mira qué hermoso que está, Mariano, a ver, mostralo, Marianito, si Seba lo ve, enfocadlo, ahí está, mira qué bello, muy lindo, ok, bueno, eso lo van a dibujar tranquilos, ahora no, de tarea lo van a dibujar, y lo van a pintar, como todos lo tienen pintaditos, ok, vamos ahora a agarrar un lapicito, también un pencil, hacemos silencio, yo le voy a poner, ay, que muy bien, ahí está, listo, agarro un lapicito de escribir, porque, porque tenemos que encerrar y anotar algunas palabritas acá, ok, miren, vamos a empezar, ven Activity B, Actividad B, dice, my bedroom is, tenemos que poner, elegir de qué color es la habitación, de qué color es, elijan un color de acá, miren, acá tienen tres opciones, está blue, green, yellow, si no está el color de su habitación, me dicen y yo se lo escribo, voy a compartir, bueno, mejor si no lo completaron, si no lo completaron lo hacemos ahora, ok, lo vamos a ir viendo, el blanco pone, ok, el blanco, ahí le pongo blanco, escuchen, vamos a la actividad, no sé, harto, escuchen, dice, my bedroom is, mi habitación es, ahí te presto atención, aguantame un segundito, mi habitación es, y hay tres colores acá, acá dice, blue, green, yellow, pero a lo mejor necesitan otro color, yo les escribo, ¿quién tiene duda? guay, blanco, blanco, rosa, ¿saben escribir rosa? ¿alguno tiene la habitación rosa? pink, ok, señor, sí, yellow, yellow está ahí escrito, yo te lo escribo, pero ahí está escrito, sé que lo podés copiar, ¿quién tiene palabras? palabritas, sí, mira, Seba, completás acá, esta línea, la, con una de estas palabritas, con el color, hay tres reacciones, ok, completan acá, el color que es su pieza, right, si tienen algún otro color, me dicen, right, bueno, vamos al B, estamos, podemos ir con el B, bueno, vamos al B, Itis, tenemos que ver, de qué tamaño es la pieza, ustedes tienen una pieza, big, grande, o small, pequeñita, si tiene big, grande, y si no, small, pequeñita, ok, elijan chicos, una de dos, Ludmi, ¿qué pasa? la mía, la mía chiquita, bueno, Ludmi, entonces le vas a poner, acá en este espacio, small, esta palabrita, small, si es grande la habitación, le van a poner big, ok, ustedes lo tienen ahí al costadito, right, ¿se van dando cuenta? Señor, small, ¿te das cuenta Ludmi? Yes, no sé cuál es la palabra, mira Ludmi, ahí está, mira, seguí en dirección, it, tenés big and small, elegí esta, small, esta es, señor, si mi amor, ¿qué pasa? ¿se empieza? eh, cuando, 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 pusimos big, de mal, nuestras habitaciones, no es, ni, chiquita, es como, ponele big, no importa, ponele big, ok, porque, medio, porque, perfecto, en general, en general, es grande, bueno, pongan big, porque mediana, es medio difícil de escribir, para ustedes son chiquitos, ok, good, vamos bien, ¿me siguen o no? si tienen una duda, si tienen, alguna preguntita, me dicen al toque, ¿entendido? seguimos, seguimos con la C, con la C, dice, my bed is made of, ¿de qué está hecha? A ver, hacemos silencio, ahí está, atentos, ¿de qué está hecha la cama? ¿Vieron que algunas camas están hechas de wood, madera, otras están hechas de metal, metal, y otras de plástico, ¿verdad? Bueno, van a poner en la C, en la letra C, ¿de qué está hecha la cama? Wood, madera, generalmente tenemos de wood, yo diría, madera, metal, hay algunos que de metal también, ok, bueno, wood, entonces, wood, bien, ¿van anotando? ¿van escribiendo, eh? Vamos, very good, vamos por la C nosotros, primero teníamos que poner el color de la pieza, ve el tamaño, big or small, en la C tenemos que completar que está hecha la cama, la mayoría la tiene hecha de wood, de madera, ok, señor, sigo, mi pieza, ¿cómo se va? Mi pieza, está hecha de madera y es grande, bien, tu pieza, escúchame, tu cama de que está hecha de wood, madera, ponele wood entonces, se va, a la camita, perfecto, vamos a ti, ¿cómo mi amor? ¿cómo se va? Ahí, los pongo en los rellones, claro, se va, en los rellones, el relloncito de ahí, wood, acá, ok, vamos ahora al D, en la D de Diego, en la D de Diego, en la D, ¿lo escribo ahí, señor? Sí, se va, sí, escribilo ahí, se va, right, a wood, madera, wood, bueno, vamos al D, en el D dice, I've got a, ¿qué tienen ustedes en la pieza? Ahí le da opciones, mira, dole, muñequita, escuchen bien, dole, muñeca, ¿cómo se escribe la palabra? No te escuché, Seba, ¿cómo? What? Como se escribe la palabra. ¿Qué palabra? ¿Madera? Sí, y, 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 grande. Ah, mira, escuchá, Seba, escúchame bien, en la B, en la B de bebé, tenés que poner grande, big, ahí la tenés al costadito, mirá, big es grande, y abajo tenés wood, mira, mírame a mí acá, wood, madera, ahí pones madera en la C, wood, wood, ok, wood, que es madera, vamos ahora a la D de dedo, tienen que poner los juguetes que tienen, ahí tienen doll, muñeca, alguien me dijo que tiene un robot, póster, significa, no, algunos tienen cuadros, láminas, pósters, ok, pósters, o robots, elijan, doll, muñequita, pósters, son, ¿vieron esos pósters? Puede ser las láminas, ok, nadie debe tener pósters, sí, la verdad que eso es de los años, cuando yo era chiquita, chicos, yo tenía la pieza, me acuerdo que tenía póster, pero imagínense que estamos hablando de 40 años, atrás, ok, no, hoy en día tienen robots, tienen otro jugueto, ¿cuántos hay que contar en inglés? ¿Quién, yo? Sí, todos, los numbers, todos, ok, todos, infinitos, números, infinitos, exactamente, hay infinitos, porque se pueden ir armando, infinitos numbers, y por último, chicos, nos queda la E, ok, la letra E, en inglés se dice I, dice, ay, ¿les gusta la pieza de ustedes o no? I like o I don't like, tienen que elegir, yo diría like, a ustedes les encanta la pieza, I like my bedroom, like, pongan like, está ahí escrito esa palabrita, que significa me gusta mi pieza, I like my bedroom, señor, yo ya lo puse, perfecto, bien, completaron todo, pudieron completar todo, fíjense que las palabritas tienen acá, tienen que ir eligiendo nada más, a ver, voy viendo, a ver si todo me van entendiendo, ¿todo entendido? Ludmi, si tienen duda, me preguntan al toque, activate el audio, se activan el audio y me preguntan, ok, Clarita, ¿todo bien, Clarita? y eso no, bien, Clarita, Lola, Ludmi, la decime, ¿todo bien? ¿Qué palabra de abajo? A ver, aguantame, ¿por qué no te estaría viendo, Ludmi? ¿Qué palabra, Ludmi, decime, ¿cómo? La última pregunta, la última pregunta que es, la de abajo, ah, la última, la E, fíjate, ahí tenés que poner el like, por si te gusta o si no te gusta la pieza, pon el like, I like my bedroom, ok, ok, ahí voy a poner, hice algunos porque me producé con, con algunos celulares, ok, o dispositivos, I like my bedroom, right, bueno, no chateamos, no chatean, ok, porque por ahí pueden escribir, eh, eh, a ver, no, ahí está, salvo que sea alguna mamá, sí, ok, pero si no traten de no chatear, ¿listo? ¿todo listo? ¿ready? Sí. ¿Todo completo? Yes. Dios. Yes. Loli, ¿todo listo? Perfecto. Joaquín, ¿alguien me está poniendo algo? Sí. Sí, Joaquín. Ready. Decime, Joaquín. ¿Eh? ¿Tenés alguna duda, pregunta? No. No. ¿A quién me quería preguntar algo recién? Nadie. Bueno, listo. Damos vuelta a la página. Tratemos de hacer las 59 si podemos, ok. Eh, Lucio, dime, what? Que la re poca tiempo. Re poquito. Bueno, pero vamos a llegar. Vamos, vamos. Come on, everybody. Van a la página 59. Cuatro minutos. Page. Sí, pero queda, es muchísimo todavía. Vamos a ver acá. Miren esta casa en el faro. Qué rara que es esta casa. Es muy poco usual, ok. Una casa en el faro. Miren, esto va así por pisos. Recuerden que tiene una escalera larga, larga. En un piso, miren, en el planta baja, en el de abajo, está de living room. Fíjense que hay un sofá. Luego, arriba está el bathroom, el baño. Hay una bathroom, un mirror. Arriba, hay alguna otra habitación donde tiene un cupboard, otro mirror, una table, y un top, arriba de todo. Miren lo que es. Debe ser el living room, que hay una chair, hay un sillón chiquito, una table, una lamp. Se ve que para poder observar la vista del mar, ¿ok? Para poder observar la vista del mar, ¿ok? Good. Acá tenemos los marineros, the sailors. Miren, acá está, está seguro que es la mam, daddy, and the boy, ¿ok? Fíjense que son todos marineros, ¿verdad? Y esto es un faro. Remember that. Acá tenemos palabritas, yo las voy a leer y ustedes me van a decir si saben todas. A ver, sofa, ¿la saben? Yes, sofa. Yes. Después tenemos armchair, ¿qué es el armchair? Armchair. Tillón chiquito. Luego tenemos bookcase. ¿Qué es el bookcase? Bookcase. Epibiotica. Biblioteca. Tillón chiquito. Tillón chiquito. Tillón chiquito. Bookcase. ¿Qué es lo que es fireplace? Fireplace. Tufaleña. 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 Cupboard. ¿Qué es el cupboard? Tufaleña. Un mueble. Muy bien, un mueble, un armario, puede ser el cupboard. Ok. Tenemos luego window. ¿Qué es window? Ventana. 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 Y también tenemos bath. ¿Qué es bath? Bañera. Bañera. Perfecto. Si ustedes observan este dibujito acá, esta casa, esta casa, hay ciertas cosas que no tiene, que acá están las palabritas, pero que la casa no la tiene. Por ejemplo, observen si hay window. ¿Hay window en esta casa? ¿Are there any windows? Yo no veo ninguna window. No, 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 no. No, porque acá le hacen como así, pero no hay window en esta casa. ¿Ustedes observan alguna bookcase, biblioteca? No. No. No, tampoco. ¿Y observan algún fireplace? ¿Estufa leña? No. No. Tampoco. No. Y sí observan ustedes sofas. Acá tenemos el sofá, el armchair, el cupboard, pero está window. Hay ciertas cosas que no están. Escuchen una cosa. La clase que viene, Next Class, van a trabajar esto conmigo. Acá. No lo hagan de tarea, ¿ok? Usted encárguense de hacer los libritos chiquititos. ¿Cómo les quedo los libritos chiquititos? ¿Bien? Y me lo van a mostrar. Los van a tener preparados para la clase que viene. Mira qué bellos que son. Mira, tienen todos hechos ya. Ve The Family of Robinson. Bueno, yo quiero todos esos libritos para Next Class listos. Así los vamos a leer también, ¿ok? Bueno. Ok. Let's say goodbye. ¿Nos despedimos? Ya termina la clase. Bye bye. See you next class. Take care and study. Vayan estudiando, ¿eh? Bye bye. See you. See you next class.